Compadre, que lo de ir a plató contigo no va a poder ser. No, porque justo acabo de tener un pequeño topetazo con el coche. Estaba, nada, saliendo hace un ratito del after, hacia las cuatro, y yo no sé, se me han cruzado en el camino estos obstáculos, que si un banco, que si una maceta. Es que a mí siempre me ha pasado lo mismo. Estáis hablando de murtas y yo os puedo aburrir hablando de murtas, porque conmigo siempre han ido a pillar, por ser el hijo de quien soy. Que si sóplame aquí, uy, que me has roto el aparato, que si el permiso de conducir donde está, digo, coño, no tengo, no lo voy a llevar, no le voy a engañar. ¿Qué quieres, que te diga que no lo llevo si es que no tengo? Que si cuatro o cinco rubias no se pueden meter todas en el asiento del copiloto, cosas que van con la lupa, a pillar, compadre. Yo a los que murtaría, ¿sabe a quién es? A esos que hacen este tipo de carreteras tan estrechas, que uno sale de fiesta y al final todo se le viene encima. Que si farolas ahí cruzadas en medio, que si rotondas, que yo, ¿qué pasa a los vascos con las rotondas? Bueno, John, yo creo que esto va a ser la junta de la trócola, así de que voy a echarme una cabezadita, mientras espero a la grúa, que por cierto, si me la puedes llamar tú, te debo una, compadre. Venga, hasta luego, no habléis muy harto, que me despectáis.